El Instituto Técnico Superior UNESN y Centro de Formación y Capacitación Laboral Fernández de las Nieves Huasmut está ofreciendo varios cursos muy interesantes para este mes de mayo. Quiero compartir con todos para que puedan acercarse, averiguar, preguntar si están interesados. Entonces los cursos que inician en mayo es de repostería básica. Inicia el 10 de mayo, solamente son los días miércoles, tiene una duración de dos meses. Inicia también el 9 de mayo el curso Taller de Bocaditos de Minuta. Este curso tiene una duración de dos meses también y son los días presenciales lunes y martes. Tenemos el curso Taller de Confección de Ropas Deportivas. Iniciaría el 10 de mayo y tienen dos días de asistencia, los días martes y jueves, con una duración de tres meses. El curso Taller de Confección de Prenda de Vestir y Tejido para Dama inicia el 11 de mayo y los días presenciales son miércoles y viernes. Tiene una duración de tres meses. El curso Taller de Barbería, que es un curso bastante exitoso, muchísimas personas quedaron con ganas de seguir estudiando. Inicia el 10 de mayo, los días presenciales son los días martes. Curso Taller de Peluquería Básica, es un curso muy interesante que tiene también salida laboral una vez que culminamos estos cursos. Inicia el 12 de mayo, los días presenciales son los días jueves y viernes. Tiene una duración de dos meses y hay un curso Taller de la elaboración de Ñandutí, una artesanía nuestra, ¿verdad? Inicia el 9 de mayo, los días presenciales son los días lunes y miércoles. Tiene una duración de dos meses. Volvemos a lanzar este curso de la elaboración de diferentes tipos de artesanía en porcelana fría. Entonces, este curso inicia el 10 de mayo, los días presenciales son los días martes y jueves y tiene una duración de un mes. El curso Taller de Manicura y Pedicura inicia el 17 de mayo, tiene un costo de 100 mil guaraníes, tiene una duración de tres meses y estamos haciendo en dos grupos. Para las personas que puedan venir y asistir a la tarde, el horario sería de 15 a 18 horas y por las noches sería de 18 a 21 horas, los días martes y miércoles son las clases presenciales. Y se habilita el curso Taller de Depilación e Higiene, estaría iniciando el 9 de mayo, el único día de asistencia presencial sería los días lunes, tiene una duración de dos meses. Entonces, le esperamos en el Instituto Técnico Superior UNESN, está ubicado frente mismo a la Municipalidad de Camburetá, con estos 10 cursos que arrancan en mayo. Gracias.